Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si es el chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo De manera que me asusta y son raros En mí nunca me distingue Es el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo es Lo siento será como sueño Será tu sueño de amor Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si es el chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo De manera que me asusta y son raros en mí Nunca me distingue El amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo es Pero que no será como sueño Será tu sueño de amor Siento tú Lo siento yo Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo es Pero que no será como sueño Será tu sueño de amor Tú sueño de amor Y si no sientes lo que yo quiero No será como sueño Será tu sueño de amor Usted tiene amor Tu sueño de amor ¿Usted siente Teno?